Dice, una empresa de montaje, el número de montaje diario realizado por un trabajador depende de los días trabajados, según la función 11t más 17 partido 2t más 12, donde t es mayor o igual que 1. Dice, ¿cuántos montajes realiza el primer día? Pues habrá que hacer MD1, sería 11 por 1 más 17 partido 2 por 1 más 12, 28 partido 14, haría dos montajes el primer día. Dice, conforme avancen los días, irán practicando más y les saldrán los montajes más rápidos. Ahora te preguntan, ¿cuántos días necesitará para realizar 5 montajes diarios? Aquí te dan la Y, que es 5, y te miden cálculo a la X, que es este, el número de días. Entonces, esto que está dividiendo pasa multiplicando, 5 por 2t, 10t más 60 igual a 11t más 17. Y queda, 10 pasa restando, sería t igual a 60 menos 17, 43. ¿Vale? ¿Qué ocurre con el número de montajes diarios si trabaja indefinidamente? Si trabaja indefinidamente, es que t tiende a infinito, a más infinito. ¿Y cuál es el límite cuando t tiende a infinito de esto? ¿Lo sabes o no? ¿Cuánto es? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una regla que es cuando hace un límite, cuando a X tiende a infinito de una función racional. Te queda, si M es mayor que N tiende a infinito, porque el numerador crece más rápido que el denominador. Si los dos crecen iguales porque los dos son iguales, entonces tiende a partido B. Y si M es menor que N tiende a cero, porque el denominador crece más rápido que el numerador. Esas son las cosas que tienes que apuntar y aprenderte. Y no sabértelo porque sí, porque me acuerdo, porque no sé por qué. Hay que saber por qué de las cosas. Dice, el dueño de la empresa cree que el número de montajes diarios aumenta con los días de trabajo. Estudiendo la función, justifique si es cierta dicha creencia. Pues no, porque tiene un límite que es 5,5 y nunca va a pasar el número de montajes de 5,5. Si una persona, por mucho que aprenda a montar, hay unas limitaciones físicas que le impiden hacer más de 5,5 montajes diarios. Y por último, nos piden que dimosemos la gráfica de la función. Bueno, pues para dibujar la gráfica de la función nos viene bien saber el límite cuando t tiende a infinito que es 5,5. Eso quiere decir que tiene una asíntota horizontal en 5,5. ¿Puedo borrar? Esta función es una hipérbola. Una hipérbola. Tiene como forma general ax más b partido cx más d. Y como hemos visto, tiene una asíntota horizontal en a partido c. Pero no vale con eso. Para dibujarle hay que hacer los límites. Aunque si me dicen que t es mayor o igual que 1, solo que voy a dibujarlo para t mayor que 1. Pero como lo que quiero es que la gente aprenda, voy a hacer los dos. Sería t. Entonces, t cuando tiende a más infinito, esto no vale, pero pongo que t es un número grande, por ejemplo, 100. Y vemos a qué tiende. Sustituyo t por 100 y me da 1117 partido 212. Entonces, 5,26. 5,26 tiende a 5,5, pero por abajo. Se acerca a 5,5 cada vez más, pero por abajo. Para ver el límite cuando tiende a menos infinito, puedo sustituir t por menos 100. Sería 1100 más 17. Ya te digo que esto no lo puedes poner en el examen. De hecho, si estudiara todos los días, sabrías hacerlo sin tener que hacer nada de esto. Esto es mucho pedido. 5,76. Que es 5,5 por arriba. Y luego, para hacer la asíntota vertical que tiene, que hace el dominio. Dominio. Como tiene denominado, se iguala el denominado a 0. Quedate igual a menos 6. Entonces, esta función del dominio es todo R, salvo el menos 6. Y tendría que hacer el límite cuando x tiende a menos 6 por la izquierda. Perdón. T. Y por la derecha. Menos 6 por la izquierda sería. Abajo daría. Arriba daría. Negativo. Y abajo también. Sería más infinito. Y por la derecha. Arriba sería negativo. Y abajo positivo. Menos infinito. Y para dibujarla. Solo tengo que dibujar los ejes y las asíntotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Entonces, tiene una asíntota horizontal. En 5,5. Y una vertical. Es menos 6. Cuando tiende a menos infinito. Tiende a 5,5 por arriba. Y cuando aquí tiende a menos 6 por la izquierda. Tiende a más infinito. Tiene lógica que haga así. Y por aquí. Menos 6 por la derecha. Es menos infinito. Y... Y cuando aquí tiende a infinito. Tiende a 5,5 por arriba. Se podría calcular para 0. Para 0 da 17 entre 12. Que es 1,41. Para saber que pasa por aquí más o menos. Entonces, lógicamente. Esta función va creciendo, va creciendo, va creciendo. Pero tiene un límite en 5,5. Otra función más fácil sería. Coger. Poner 1. Yo que sé. El 2, el 3, el 10 y el 100. Y dibujarla con eso. Con esos puntos. Y te va a salir esta parte. Como te dice que es mayor o igual que 1. A lo mejor ni que hace todo esto. Pero por saber.